La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Queridos hermanos, nos encontramos en la capilla del Colegio Guadalupano para reflexionar el Santo Evangelio y la Palabra de Dios en este tiempo de Adviento. La lectura del Evangelio de este día está tomada de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor En este tiempo de Adviento hemos comenzado a escuchar de un modo nuevo la Palabra del Señor. Una Palabra que nos invita a la conversión y ahora de un modo especial es Jesús el que nos dice, Vengan a mí todos los que están cargados, agobiados y fatigados por la carga. Esta es una expresión de nuestro Señor para invitar a todos, hombres y mujeres de cualquier época, condición, circunstancia en la que se encuentren para acercarnos siempre a Jesús. Con frecuencia el hombre se acostumbra a vivir solo, a andar su vida así un poco distante de Dios. Preocupado, angustiado, con muchas dificultades pero prefiere encerrarse. Frente a esta actitud viene Jesús y nos dice, vengan a mí. Esa es la llamada del buen pastor. Ahora que hemos comenzado el año de la misericordia, podríamos decir, Jesús atrae con la misericordia, con el amor bondadoso, no con el regaño, no con el látigo, sino con el amor. Vengan a mí los que están cansados, agobiados y yo los aliviaré. Esa es la esperanza que tenemos de encontrar consuelo en Cristo Jesús. Sus palabras siguen siendo para cada uno de nosotros un motivo de esperanza. Al mirar a Cristo crucificado, al Cristo en la cruz, también nosotros tomamos fueres en nuestro camino. Él ha querido cargar el peso de nuestros pecados, por eso nos invita a cargar con su yugo que es suave y aprender de Él que es manso y humilde de corazón. La vida de un cristiano no podría entenderse, sino en referencia siempre a Cristo. Por eso todo auténtico cristiano imita a Cristo. No basta con creer en Jesús. Muchos creen en Jesús. Es necesario imitar sus virtudes, imitar sus acciones, que se refleje en nuestra vida lo que Cristo Jesús vivía. Por eso Él dice a sus discípulos, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, que ustedes también puedan vivir una vida con un corazón bueno, con un corazón lleno de Dios. Que el corazón de ustedes sea compasivo, sea atento, sea misericordioso. Hoy es un día muy especial porque queremos recordar también a San Juan Diego. Ese hombre que supo en su sencillez escuchar la llamada que Dios le decía por medio de la Virgen María. Él escuchó esa expresión tan maravillosa que dice, no soy yo aquí que soy tu madre. Es la Virgen María la mejor que ha imitado el corazón de Cristo. Y si Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, la Virgen María nos dice, aquí estoy yo para acompañarte, para sostenerte, para ser tu guía, tu apoyo en tu camino de cada día y de un modo especial en los momentos de más sufrimiento, de más dolor. Que esta palabra del Evangelio de este día, en este tiempo de Adviento y en este año de la misericordia, sigan resonando. Jesús nos llama a que aprendamos de Él. No solo que recordemos su palabra, su doctrina, sino que aprendamos a reproducir en nuestra vida los rasgos de Cristo Jesús, la mansedumbre, la humildad. Acerquémonos a Cristo cada día. Él siempre nos espera. Él tiene las puertas abiertas de su corazón. Que su presencia, su vida, nos anime a cada uno de nosotros a emprender este camino de preparación al nacimiento de Cristo Jesús con la mejor actitud, imitando a Cristo Jesús. No hay mejor modo de prepararnos a la Navidad que poniendo en nuestra vida estas dos virtudes, la humildad y la mansedumbre. Está muy lejos de la soberbia, está muy lejos de una actitud de venganza, de rechazo, del ojo por ojo y diente por diente. Cristo Jesús, la Virgen María, nos ayuden a recordar que lo auténtico de un cristiano está en reproducir las acciones de Cristo Jesús y que San Juan Diego, desde el cielo, también interceda por todos. Un hombre humilde, un hombre sencillo. Y es que la Virgen se fija siempre en aquellos que tienen un corazón dócil, atento. A San Juan Diego le pedimos que nos dé también la perseverancia para nunca apartarnos de Cristo Jesús. La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabra de vida eterna